Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Yo soy Caps y aquí estamos chicos en el episodio crucial, último partido de la temporada A menos que logremos en el día de hoy el ascenso, bueno, ascenso, la explicación, a playoff, ya sabéis Con la posible victoria del día de hoy frente al Bilbao, vamos a ver qué pasa En cualquier caso lo he dicho mil veces, si no se consigue, la cabeza bien alta chavales Y ha estado orgullosos de Lizarra, que para ser un equipo semplín profesional, para ser un club que pillamos en diciembre No podemos haberlo hecho mejor de lo que lo hemos hecho yo creo Así que pues, oye, hay que estar orgullosos, contentos, que el objetivo era quedar a mitad de tabla alta Hemos llegado pues casi a estar ahí lidiando para entrar en playoff, a falta de un partido O sea que hay que estar, como digo, súper contentos, vamos a ir al lío, pero antes, hashtag CapsFamily Hacemos con Juan Antonio que dice, hostia, el campo del Cornellá más estrecho imposible Cuando veas ese panorama intenta crear peligro con los saques de banda poniéndolos en largo También habría sido buena idea probar otra táctica que poblara el centro del campo sin extremos Y dejarles las bandas a dos laterales solos, ya que no hay muchos espacios por ahí Es algo que la gente no suele fijarse, pero las dimensiones del campo también influyen a la hora de plantear el partido A lo que yo creo que le pregunté, no recuerdo ahora muy bien, pero me parece que le pregunté ¿Cómo leches miramos las dimensiones del campo? O sea, me quedé un poco loco con lo de Juan Pero la verdad que tiene toda la razón en cuanto a eso Y pues oye, si le meto un poquito más de entendimiento al tema del campo y tal Pues sería algo a tener en cuenta a la hora de jugar partidos, ¿no? Porque yo creo que es vital, de cara a algunos encuentros en los que no hay manera de entrar Como hice Juan por esas bandas, ¿no? Este es un comentario ya pues repescado de episodios atrás Pero creía que era interesante y me pareció oportuno traerlo a este hashtag Vamos con Will Blues que dice Buenas Caps, este nuevo táctica tiene mucho más sentido No entendía lo de ponerle rol de extremo y pedirles que jugaran cerrados y sin centros Me faltaría poner a los delanteros y interiores en ataque Porque si no, apenas tienen llegada y marcar pases al hueco para aprovechar su velocidad Un abrazo y a tope que hay muchas opciones de play Muchas gracias Wild por el comentario Y en ese sentido yo creo que tiene razón Creo que en táctica deberíamos poner a los jugadores que están en la banda Que fueran un poquito más ofensivos, ¿no? Aquí lo único que hace es que sube un poquito más, básicamente, ¿no? Que sube un poquillo más en el ataque Y lo hace un ataque un poco más directo Teniendo en cuenta que jugamos con un estilo de juego con pases directos Yo creo que es lo ideal, ¿no? Si a lo mejor jugáramos con un poco de pases más estándar Quizá habría que modificar eso un poco, ¿no? Y a lo mejor dejarlo como lo teníamos, ¿no? Pero lo veo oportuno, lo veo factible Y por qué no, por qué no poner, como digo, estos delanteros interiores de ataque, ¿no? Básicamente por lo que bien comentas, Wild Que era absurdo el tenerlos de extremos Cuando el posicionamiento de extremo hace que centren más a menudos Y no queremos realmente centros, ¿no? Si sale algún centro escarrilado, por así decirlo Que sea raso, básicamente Ya que por arriba, ya sabéis que nuestros delanteros no tienden a rematar muy bien, ¿no? Pues fijáis, el tema del paso al hueco Pues tiende un poco a hacer y tomar más riesgo a los centrogampistas En cierta medida, yo lo tenía marcado ya de por sí En esta trática lo tenía marcado Y en esta otra, no Pero yo creo que no es mala idea el marcarlo realmente Ya que si jugamos con pases directos También creo que es una buena idea el poner esos pases al hueco Para intentar sorprender Aunque dependiendo del partido Pues igual habrá que ir modificando esa faceta O no Depende un poco de la situación en la que vayamos Pues metiéndonos, ¿no? Y por último vuelvo a repescar un comentario de Juan Antonio Que nos dice Nuevamente un campo muy estrecho Esto es más reciente Se nos atasca este tipo de campos Y deberías buscar alguna solución Para futuros partidos en campos estrechos Esas quejas por el nivel de entrenamiento Es casi seguro por los nefastos preparadores que tenemos Y no, ya que tienes el editor, haz la prueba fuera de cámaras Verás como cuando metas uno que sea bicho tocho Dejan de quejarse Creo que es por eso, Juan No quiero tocar temas de edición y tal Prefiero ir sobre la marcha y aprender un poco Con palos de ciego y tal Me gusta pues, como digo, darme cuenta Con el tiempo y con la experiencia de los errores Pero yo diría que sí Que después de haber visto bien Pues todo lo que hemos ido manejando En cuanto al feedback, los entrenamientos y demás Me estoy dando cuenta de que Pues no hay opción Es que o entrenamos todas las semanas El tema este de entrenamiento de fuerza y de rapidez O se quejan la semana que no le damos Doble entrenamiento de fuerza y de rapidez Y teniendo en cuenta que somos semiprofesionales Y tenemos muy poco entrenamiento semanal Es que lo veo algo inviable Además hay que tener en cuenta Que ellos son de los jugadores Mayor fuerza de la competición O sea que a lo mejor también Por eso achacan El no tener una preparación muy fuerte en ese sentido Ya que si no pues la bajan O no están al nivel que ellos realmente están compitiendo O que tienen ya Entonces pues bueno Estamos ahí en una tesitura Pero yo creo que a partir de ahora Vamos a intentar focalizarnos más En otro tipo de facetas más tácticas O de juego Que en ese estilo más de pretemporada Yo diría Porque yo creo que trabajar la fuerza La resistencia, la rapidez Es más para pretemporada Y el aspecto táctico Pues va un poco en relación A lo que vas viendo cada semana en la campaña ¿No? En fin, lo dejamos ahí Pero yo creo que el comentario de Juan Es muy acertado Y sin más familia Nos vamos con este Izarra Bilbao Athletic La ida A esta temporada ¿No? El anterior partido lo jugamos En nuestra llegada a Izarra Fue de los primeros partidos que disputamos Y logramos victoria A esa hora encima En nuestra casa Este encuentro Quinto contra séptimo Ya me habéis dicho Que bueno Que el Bilbao lo tiene bastante difícil ¿No? Para poder llegar a A esos puestos de playoff ¿No? Porque tendría que ganarnos Tendría también que pinchar el Izarra Tendría que pinchar el Español Lo tiene más complicado No lo tiene imposible tampoco Pero tiene posibilidades ¿No? Unas posibilidades de llegar a esa zona de ascenso Que tendría incluso hasta el Cornellá Todavía O sea que fijaos Como está de apretado de la octava a la cuarta posición Hay un montón de equipos que todavía tienen opciones de acabar Con opciones de playoff ¿No? Un Español Que me jode bastante este Español Porque si nos vamos al programa De la temporada pasada No sé si os acordaréis Pero el último partido El último partido Que nos daba opciones de conseguir Pues acabar En un puesto De clasificación De descenso En estos que te juegas los playoff de descenso No es de descenso directo El Español nos lo arrebató Al Villarreal No sé si os acordáis de eso Pero es un dato muy importante Que de hecho algún que otro escritor Me lo ha mencionado por comentarios Creo que es de vital relevancia ¿No? El mencionarles Es súper importante De quedarnos con esta cita anterior De la pasada campaña Donde ahora podemos tener Es algo de vendetta Contra este Español Y buscar pues Nuestra pequeña Como digo Venganza particular Tratar de arrebatarles Esos playoff ¿No? Va a estar doblemente interesante También por eso ¿No? Por nuestra Por nuestra antigua Etapa en el Villarreal Y por lo que supuso Es su último partido Queremos a ver Que ocurre ahora Si pues es un 2 a 0 Para el Español O si podemos igualar Esta disputa Ahora con el Izarra En nuestro En nuestra nueva campaña ¿No? En cuanto al Bilbao Athletic Pues tienen que ir genial Para estar tan arriba ¿No? Vamos un poquito Pues los últimos Partidos Vienen un empate en casa El anterior fue televisado Contra el Logroñés Y lograron victoria Fuera de casa Luego han perdido Han ganado Han perdido Se ve Se ve desde luego Que en esta racha final De último mes y medio Dos meses de competición Los equipos que más arriba Empiezan a ponerse más nerviosos Empiezan a fallar más Empiezan a ver Como su juego Ese debilita Y bueno Pues se está viendo Se palpa Que el Bilbao Pues no está En su mejor Mejor momento ¿No? Creo que ha tenido Mejores rachas Como el mes de marzo O por esta parte de aquí Bueno Tampoco es que haya tenido Una racha muy bestia Para estar donde están Pero bueno A ver En cualquier caso Chavales Hay que centrarse Hay que pensar En nuestro partido Un encuentro vital Como digo El anterior lo ganamos Veremos a ver este que tal Donde ninguno de los equipos Tiene bajas Aunque sigue cierto Que nosotros Pues tenemos algún que otro jugador Que está con alguna carencia En cuanto a ritmo competitivo O sea el caso por ejemplo De Francis Que actualmente está como titular Aunque ya sabéis Que no lo suele ser O sea el caso por ejemplo De David Que recién ha vuelto de lesión En fin No quiero escudarme No quiero excusarme Con ningún tipo de cosa Pero ya sabéis Que va a ser un partido Realmente difícil En cuanto al tema Del entrenamiento Para esta semana Que es la última semana Ya chicos Tenemos programado Pues como viene siendo habitual El entreno total Voy a hacer práctica de partido De acuerdo Y en estas facetas Yo diría que vamos a trabajar Aspecto ofensivo Un aspecto de ataque directo Para intentar pues La que tengamos Saberla trabajar Y como seguramente Trabajemos un poco A verles venir Voy a poner un aspecto defensivo De defender esperando Creo que es una buena gestión El saber defender bien Esperando al rival Y a ver como eso nos supone En cuanto pues A la preparación De manera positiva De cara a este encuentro De acuerdo Un entreno general Y pues estas otras Tres gestiones más Que complementan Este entreno Semiprofesional Ya sabéis De Lizarra Esta semana Chicos Por cierto Me da la opción Chavales De nuevo De comenzar Un nuevo curso Preparador Vamos a probar A ver que sucede Le doy a que si Le digo que creo que sería beneficioso Que me dieran la oportunidad No estamos dispuestos a valorar Debido a la actual situación económica Del club Bueno pues ha vuelto a intentar Esto lo he vuelto a hacer Debido a que bueno En la partida que estamos llevando a cabo En FML De FM19 Suscriptores en Twitch Pues me dieron la oportunidad A los pocos meses Yo creo que al mes y medio Dos meses De volver a solicitar Bueno Tanto allí como aquí Me la han vuelto a denegar Porque en este caso La situación económica Ya veis ahí que va bastante Bastante mal Pese a que estamos intentando Ayudar a Lizarra Intentando pues sacar dinero Intentando mantener Un sueldo positivo Haciendo todo lo propio Para ayudar al equipo En empleados Ya veis que tampoco Tenemos muchos empleados Tan solo un empleado En el equipo médico Dos en captación Que es muy poco De cinco posibles Cuatro en preparación Que yo creo que es lo justo ¿No? Manager Un segundo entrenador Entrenador de portero Y jefe de desarrollo juvenil O sea es que no tenemos Ni preparador físico Loco Que aquí yo creo que haría falta Un preparador físico Y quizá por eso El aspecto de fuerza A lo mejor O rapidez Se ve un poco mermado Ojo con este tema ¿No? Pero bueno En cualquier caso Como digo Tenemos lo justo Estamos haciendo Lo máximo posible Para intentar ayudar Económicamente a Lizarra Ya lo único que queda Es que nos acompañen También los buenos resultados E intentar pues ganar Pues lo máximo posible Para que luego Los premios mayores Pero más No se puede hacer En esta Lizarra En cualquier caso Pues digo Hacemos lo que podemos Intentar salvar a esta Lizarra Intentar dejarlo Lo más alto posible Ya veremos como digo La próxima temporada Y seguimos o no Pero en nuestro Pues periplo Daremos a hacer lo más grande posible A este Lizarra Y Lizarra Bilbao Vamos al lío Vamos a por todas Aquí nos hablan de Oscar Rivas Al que le hemos dado la oportunidad De que venga de prueba Le voy a aceptar Y vamos a ver Qué tal es este jugador Continuamos Y vamos a ver Si merece la pena Al que nos quedemos A Oscar Rivas Y demás Ahí ves un poquito los datos Está por lo que se ve Mejorando bastante Tiene dos estrellas y media En cuanto al tema de informes A su remate cabeza Es lo que más destaca Su capacidad de juego aéreo Potencia para ser delantero Segunda B En un futuro Tiene una buena punta Velocidad Personalidad equilibrada Y normal El jugador podría ser reconvertido Con éxito interior derecho Esto considera un jugador inteligente Esto me mola En contras Tiene trabajo por hacer Si quiere mejorar en sus centros Que tampoco es necesario Ya que va a ser delantero Encaja perfectamente En el fútbol de tercera división Solo puede jugar una posición Ahora mismo Jugar bastante egoísta Bueno Para un delantero Tampoco me importa Que sea egoísta Es ariete En cuanto al nivel Fíjate que está por en delante De Almagro Este Oscar Arribas Jugador de recambio Aún podría mejorar No sé cuánto tiempo lleva Y cuánto Bueno Tiene muy poquito ritmo competitivo Sí Me ha gustado bastante este jugador Yo supongo que no podría alinearle Aunque esté a prueba Oscar ahí está No he inscrito actualmente Aunque podría disputar Próximo partido Si se le inscribe a tiempo Va a llegar a jugar El siguiente partido Está por encima De la borda Le veis La borda está un poco en la mierda Pese al godazo Que metió el anterior episodio Me iba a venir arriba Y iba a preguntaros La borda titular Pero no Me he venido muy arriba con eso Oscar me gusta bastante No sé Lo vamos a tener una semanita Por ahí en el equipo Lo estamos juzgando ahí con David Que es el que mejor Gara habilidad Y potencial tiene No sé Decidme en los comentarios Que os parece Podría ser una opción interesante A lo mejor a quedárselo No sé actualmente Cuánto podría llegar A pedir de sueldo Este hombre Podría intentar darle A contratar y tal A ver que me dice Ese es el contrato Que quiero No se puede inscribir A Oscar para la segunda B Hasta el 1 del 7 Del 2020 O sea No podemos inscribirlo Aunque lo ficháramos Si lo pongo primer equipo Si lo pongo juvenil No puedo inscribirlo No jodas tío Y eso por qué No se puede inscribir A Oscar Cuando en teoría Debería de poderse Bueno no sé Le he dado para mirar A ver cuánto me pide Y bueno pues Como os he dicho Al verlo hoy No nos pide realmente Muy interesado en ser juvenil No dice por aquí Ya tiene Oscar 21 añitos Lo dicho Estaría guay el quedárselo Pero claro Si no podemos realmente Utilizarlo ahora Tipo de contrato Tiempo parcial Habría que darle un sueldo El límite recomendado Es 8,25 No puedo ver la oferta anterior Que tuvimos Aquí podemos hablar De la duración Dos añitos Inmediato Podría ser gran promesa Le interesa bastante Pero el dato De que no se puede ofrecer Condiciones de vida A las restricciones De la directiva Qué restricciones Tenemos un montón de dinero Bueno en fin Eso se va a quedar ahí La verdad que ahí vemos Un poquito como está La situación económica Que pese a que tenemos Sueldo disponible Y lo veis Tenemos un puesto de sueldos De más 81.000 euros No podemos traernos A Oscar si le quisiéramos Yo voy a seguir ojeando Gente de las que me va viniendo Aquí está por ahí Valens Le voy a seguir ojeando Tocazca Toquero Qué grande Tocazca Toquero Está como agente libre Este dios es dios Es que lo voy a ajear del tirón Tom Ripoll Delantero de 21 años Seguimos ojeando por ahí Bueno pues ahí queda un poco eso Pero me queda un poco atónito Con el tema este de Oscar Bueno en los comentarios Decidme a ver Qué tal lo habéis visto Y por qué se puede ver El tema de las restricciones De la directiva Aquí nos habla un poquito De pues se ha filtrado El interés por Oscar Es precisamente el objetivo De tener a prueba Aún no sabemos nada Vamos a verle Y a ver qué tal Sin más Inplayers se reserva Ante la prensa Y Recalde vuelve a entrenarse A topa Ahí está nuestro killer Que posiblemente juegue titular En el último partido de la liga Muy posiblemente vaya Aquí nos hablan de De Edgar Edgar el entrenador Que nos comenta sobre David David el portero del filial 17 años Está progresando Pues bueno ahí está creciendo el chaval Nos hablan del descontento De pues de jugadores Por el tema de la fuerza Lo dicho El tema de la preparación Yo creo que es que falta Un preparador físico Y quizá por eso está la movida En fin Pues ahí poco más Se puede hacer Como os comento Chavales Tenemos aquí pues Un poco la información Del entrenamiento de esta semana Vamos a elogiar por aquí a Artola Que lo ha hecho bastante bien Vamos a buscar a Edithibar también Y yo creo que es bueno Elogiarle por el entrenamiento Ahí está Pues sigue de manera excepcional A Saint Creo que también Lo ha hecho bastante bien Le elogiamos Pues ahí está Uh Creo que lo diferenciamos En sentido De por buena forma En mi opinión Creo que ha estado bastante mediocre Que le hice por ahí Bueno pues le voy a decir Prudente Que bueno Que le entiende Y ya está Supongo que está todo bien Joder pues le ha bajado bastante La motivación a Saint Me cago en la leche Saint es que la verdad Que suele rendir muy bien Y eso hay que tenerlo en cuenta Porque esta semana Si que es cierto Que no ha sacado el 8 Pero tiene a sacar 8 y pico Y ha bajado un poco el listón Joder pues la verdad Que es bastante realista El tema del entrenamiento Este día no está en su mejor momento Voy a intentar advertirle Sobre el entrenamiento Porque ya lleva tiempo Que no está lesionado Y debería ponerse un poquito las pilas A Joder la verdad Que me da un poco igual Y en cuanto al tema De rendimiento en la plantilla Vamos a ver a ver Quien está peor A Joder enojosa Francis Que está bajando de nuevo Voy a intentar hablar con él Y le voy a Le voy a advertir Para que no Para que no se venga abajo No puedo criticarle el entreno Bueno pues ahí está No le decimos entonces nada Costa Cristo También está por aquí David Que le voy a intentar También advertir Por los entrenamientos Para ver si mejora un poquito Ahí está Mejora un poquillo más Que hace tiempo que no Que no sube Y no quiero que Que se venga abajo tampoco Luego tenemos aquí a Casado Casado yo creo que está También ahí 50-50 Aunque bueno Parece que ahora mejora Un poquillo Casado Al Arza que también le hicimos Que tenía que mejorar hace poquillo Esto está arruinando el 6,9 Javi Ramírez Que está bajando Este sí que le voy a criticar A Javi Ramírez Vamos a hablar con Javi Ramírez Hablamos sobre Advertir Los entrenamientos Vamos un poquito más las pilas ¿Estás seguro de eso? Calvado Le voy a decir que es demasiado bajo Debería haber hecho algo más Está claro Pero tampoco creo que me merecieras Estas críticas Le voy a decir que Que lo dejamos ahí Que lo dejamos ahí Ya está Agradezco tu comprensión Bueno pues ahí queda Ha subido al final un poquito más Pero bueno Ese no se lo ha tomado muy a pulso Espero que en la medida de lo posible Le venga un poquito bien Porque es que está bajando bastante Y eso no me mola Sinceramente yo creo que es por los preparadores Pero bueno Como digo Ahí queda la cosa un poco Tampoco voy a criticar ya A los que están por aquí El resto pues lo dicho Hemos intentado decirles Que lo están haciendo bien Recalde 7,85 Podría llegar a decirle Que está bien A ver si eso le sirve Para ir con más confianza Bueno ahí está Se lo ha tomado bien Recalde El resto pues bueno Normal Tampoco un 7,7 Tampoco creo yo Que haya que elogiar mucho En Doye Venimos durante un tiempo Diciéndole que está haciéndolo mal Y yo creo que quizás Bueno a elogiarle ahora Por el entrenamiento Pero no me deja Así que pues nada Lo dejamos también Y Eguaras y el resto Yo creo que ya está Bastante bien Bueno pues ahí queda Un poco el tema de entreno Y Almagro lesionado Tío Madre mía Al fisio Menos mal que Almagro No iba a jugar este partido Seguramente Me iba a llevar a la borda Por el bugolazo Que me dio en el anterior encuentro O sea Fue salir y besar el santo Y gracias a él Aún tenemos opciones de playoff O sea que Jaime no iba a aparecer Pero igualmente me jode El tema este de la lesión Joder Como se nota que estamos A final de temporada chavales Bueno aquí tenemos Abizuete Ha acabado de ojear Al lateral de 25 años Sergio Menéndez Que está como agente libre Calidad actual Muy allá No es un potencial Que tampoco es demasiado alto Para la edad que tiene Nada lo voy a descartar Sinceramente Y el entrenamiento Pues ahí veis un poquito Que tal ha ido Que ha sido bastante bueno En general La otra media altita Bueno pues ahí está Pero ya el fin de semana Chavales Español y Agostera Los playos en juego En Mercatondo Ahí está Y somos no favoritos En este encuentro Pese a jugar en casa Veremos a ver Y rueda de prensa Que va a comenzar Resistimos Nos dice En el Izarra puede estar A tan solo un partido De lograr asegurarse Un puesto de play-offs Confiarse en lograr El resultado necesario Y todos los demás resultados Os favorecen Que valga la pena Estamos en la mejor situación posible Así que confío plenamente Que mis jugadores puedan conseguirlo Ha habido muchos rumores Esta semana Sobre el futuro de Rivera Con algunos analistas Criticando la afición perdiente Del SD a Morevieta Lo siento No creo que esto Sea que hablarlo yo ¿No? ¿Estás bien con Luisito? Pues sinceramente No he hablado nunca con él No lo conozco Pero le respeto como manager Y ya estaría Sabemos que los managers Los presidentes no siempre se llevan bien Pero puedes hablarnos Sobre tu relación Con tu presidente Hugo Vázquez Nos llevamos igual Que cualquier otro manager De presidente Supongo Ambos queremos ganar Ahí queda Contento de la aprobación profesional Llevaremos a cabo seguramente La táctica 2 Yo creo Ahí veis un poquito como está Competente Experto Experto Bueno la federalidad está bien Ahí queda un poco eso Y game player Y game player Tiene confianza en su equipo Hombre Pues está clarísimo Pero ya el fin de semana Ahí está la información del español Diagoster Y nos vamos con la reunión táctica previa Que va a comenzar Como digo Esa será la táctica utilizada Ah Y vamos a manejarla Sin más Vamos a ello Les dimos que en tácticas Queremos la 4-1-4-1 abierta Un estilo cauto Les gusta Pues ahí nos quedamos con ese dato Me parece que me he dado cuenta Un poquillo de que A menos que no sea una táctica De las que salen predefinidas En lo que viene siendo AFM O sea una táctica Que 100% La tienen perfectamente Trabajada Rara vez Te dicen que les gusta El estilo táctico Que vamos a llevar a cabo Pueden responder bien A lo que viene siendo La mentalidad Pero el estilo Lo que es el dibujo No suelen responder tan bien Este hombre no me interesa Este jaboga Así que Jagoba Y pruebas físicas Ahí veis un poquito Como está el tema En cuanto a recalde Voy a darme instrucciones De estas Voy a ponerle Esto lo voy a quitar De acuerdo Esto lo voy a quitar Y le voy a poner Que dispara más a menudo Viero que esto está Bastante bien así Y ya estaría Que se la juegue Que tenemos la táctica De disparar cuando se pueda Llegando hasta el final Pero yo creo que Que esa tiene que jugar Y ser un poquito más Egoísta en ese sentido A ver si así pues Participa más Porque últimamente Vemos los delanteros Un poco perdidos Y para este enfoque de táctica Donde buscamos En los que extremos Se metan y demás Pues no sé tampoco muy bien Cuál es el rol Que deberíamos darle al delantero Yo creo que Ariete Ataque Es lo suyo Porque es la que menos Regatea menos Que creo que es lo propio Además teniendo en cuenta Pues este hombre donde juega Podríamos escoger Entre Ariete y delantero avanzado Pero yo creo que Que si sube más todavía Es que no se Muy bien La verdad Aquí toma menos riesgos Regatea menos Es como más que se espera Y le pega A lo mejor iría mejor Delantero avanzado Para igual quizá Tomar Muerse entre líneas Y quizá a lo mejor Pues buscar El quearse más con el balón Seguirá probarlo esta vez Como delantero avanzado Parando más a menudo Tomando más riesgos Regateando más No sé muy bien Porque realmente no sé Recalde cuánto tiene de regate Creo que no es Ah bueno pues tiene 14 No es demasiado malo realmente Oye pues yo le voy a marcar También que regatee más Que sea más Que sea más egoísta Que regatee más Y que haga todo más Él De acuerdo a ver si así Pues tenemos la posibilidad De encontrar más gol Con este recalde Que últimamente Pues oye Tanto él como el resto de delanteros No aparece tanto Como nos gustaría Chicos Y sin más familia Nos vamos al partido Izarra contra Bilbao Athletic El anterior encuentro disputado Contra estos rivales En su campo Lo ganamos Esta vez estamos en Mercatondoa Siete de la tarde Estella Chavales Estoy un poco nervioso Las cosas como son Pero siempre Izarra Siempre Izarra Carajo Vamos con esa 4-1-2-3 MC abierta Con El Izibar de portero Sáenz Ramírez Galarzi Pajarero en defensa Cisneros Díaz y David De las bandas Tenemos ahí a Santos y Owaras Los anteriores mencionados A esos de las bandas Son centro de la pista Ya sabéis Ahí el tridente Defensivo Y arriba delantera Recalde Por parte del rival Herrerín de portero Porterazo En esa 4-2-3-1 abierta Con Orieta Boone Baqué Y Bernaola en defensa Vicente Luengo Y Diarrá Por ese centro del campo Andas para Zarraga Y Rudy El delantero Villalibre Que es una bestia En cuanto al vestuario Vamos a hablar con ellos Les decimos que Pues demos algo a la afición Por lo que Por lo que animarnos hoy Les digo que confío en ellos Será muy complicado Decirles algo en esa charla Sinceramente Y bueno Parecían motivados Escucharon con ganas Parece que el equipo principal Responde muy bien Así que veremos a ver Si eso nos ayuda De cara al partido En cuanto a las instrucciones Chicos Vale Vamos a ver que podemos hacer por aquí Al delantero A Sir Villalibre Vemos ahí que tiene una movilidad Bastante buena Yo diría Aceleración Tiene un regate Que no es demasiado Vaya En fuerza Bastante bien En cuanto al cabeceo Es bastante bueno Alcance de salto También es bueno No es que tenga mucho talento Realmente Pero si que es cierto Que tiene técnica Por lo que puede llegar A tener yo creo que creatividad Así que yo a este hombre No lo voy Ni a marcar de cerca Ni a presionar Porque yo creo que Nos la puede acabar liando Pero si que le voy a hacer Entradas duras Y seguramente Y seguramente Trate de forzarle La pierna mala Porque este tío Tiene bastante Bastante gol De acuerdo Lo que son las bandas Por donde izquierda Tienen a A Oyer Zarraga Ya veis ahí de información Que tiene pinta Que es bastante rápido Y tiene bastante regate Por lo que Pues no voy a hacerle Realmente ni marcaje De cerca Ni presión Porque se nos va a ir De la defensa Lo que si de hecho Que voy a hacer Entradas suaves Que si hago una entrada fuerte Seguramente nos la pueda acabar liando Este tiene pinta de Pues como digo Centrarla Vamos a ver que tal En cuanto a pierna Es turdo Así que lo que voy a hacer Es forzarle la pierna derecha Para que centre menos ¿Vale? En cuanto al mediocampista Por el centro Tiene a Yusuf Diarrá Ya veis ahí que Pues es medianamente rápido No es tampoco De locos La velocidad que tiene Tampoco tiene un regate Increíble Yo diría Ya veis ahí que es delantero Lo han puesto como mediocampista Vamos a ver Porque este Tal por arriba Cabeceo No va tan bien Como a ser Villalibre Así que yo creo que a este Si le voy a presionar Y yo creo que le voy a hacer También entradas duras Porque tampoco es excesivamente rápido Y le voy a forzar Pierna mala también Pero yo creo que este se va a intentar colar Por la línea defensiva ¿No? De Javi Rudi Quizá hay que es pierna derecha En cuanto a velocidad Pues tampoco es que sea la leche No tiene demasiado regate Así que yo creo que este Va a intentar marcarlo de cerca Yo creo que le vamos a hacer También entradas duras Y le forzaremos la pierna izquierda Para que centre poco ¿De acuerdo? Máximo ya sabéis Tres indicaciones Que si no se pueden acabar liando A Oyer, Luengo Y a Íñigo, Vicente Vamos a ver que tal son En lo que viene siendo Pues regate y demás Ahí veis que Que bueno Que no es que sea Es rapidillo No sabemos el regate Realmente de Oyer En cuanto a Íñigo Pues ahí veis que parece Que tiene un poquito más de regate Que también son rapidillos Realmente En paz este no tiene pinta De ir muy bien Este otro De aquella manera Este parece que le pega mejor Este Íñigo Vicente Así que yo creo que a Íñigo Así que le voy a intentar Presionar ¿De acuerdo? Y le voy a hacer Entradas duras A este ¿De acuerdo? Y a Oyer luego Creo que también le voy a hacer Entradas duras A este jugador Realmente Dos de entradas duras Y aquí forzaremos también Pierna mala A este Yo creo que también Podríamos llegar a forzarle Pierna mala Porque yo creo que No es que sea excesivamente Bueno en pases Pero no estará de más El llevarlo a cabo Y por parte de los suplentes Tienen por aquí un portero Este de aquí Pues no sabemos realmente Ni de qué juega Colgado Madre mía Ah defensa de centro Me lo pone por arriba Vale de acuerdo Centro campista Y media punta Por la derecha Que es bastante Bastante rápido ¿Eh? Por la derecha Pues le forzaremos La pierna La pierna izquierda ¿De acuerdo? Además de eso Yo creo que hacer Entradas Entradas suaves A este hombre Y poquito más ¿No? Andy Tascón Aquí le vemos Delantero centro Veis que tiene Bastante bastante regate Buena velocidad Encabeceo No tiene pinta De ir tampoco demasiado bien A este Va a intentar hacerle Entradas suaves Y le fuerza la pierna mala También Porque es que este es muy rápido Para el segundo tiempo Nos la puede liar Aunque no tiene demasiado Ritmo competitivo Quizá a lo mejor Por el ritmo competitivo Podríamos llegar a presionarle Pero prefiero no jugármela Este es media punta Por la derecha Veis que tiene bastante velocidad Madre mía Es que son muy rápidos todos No tiene demasiado regate Este tío Así yo creo que a este Podríamos llegar a hacerle Entradas normales Yo diría Tampoco nos vayamos muy arriba Porque es rápido Pero no tiene mucho regate Este estábamos hablando De que era centro lampista También por la derecha Forzaríamos también Pierna izquierda Porque ya vemos ahí Que en cuanto a remate Puede ir bien Entre 10 a 16 Este no me gusta Ni un pelo Este no lo voy a marcar Que le forcemos la izquierda Y en cuanto a pases Que tal va Pases No tiene tampoco Mala pinta en pases Este le voy a dar Entradas normales Y es que no me la quiero jugar Con nada Josu Castelo Es defensa por la izquierda Nada Y Gaitka Es centro lampista También por la derecha No tienen gente por la izquierda Este no parece ser Excesivamente rápido En cuanto a pases Tampoco tiene muy buena pinta Regate Tampoco tiene muy buena pinta Estamos un poco a ciegas Porque no sabemos realmente Los informes de verdad De esta gente Yo creo que le voy a hacer Entradas duras Esforzaré la pierna izquierda Y yo creo que le voy a A este le voy a marcar De cerca también Marcar de cerca Si es que sale Pues ahí queda eso Fijaos que he hecho Una gestión muy diferente De lo que habitualmente Suelo hacer En los temas De indicaciones Al rival Y es por una guía Que me ha pasado Juan Una de las personas Que bueno Que ha aparecido también En el hashtag de hoy Y yo creo que es una guía Bastante interesante Así que hoy Tendréis en la descripción Por si alguien la quiera gear En relación de esto El tema de marcajes Y tal Creo que puede ser Bastante interesante Me fío de jugar Ante todo Y oye Pues el resto De la comunidad Pues que le ha hecho Un ojillo Y pues que comente Si le parece bien Y le gusta Y demás Sin más Salimos al saque inicial Ojalá pues esto Nos ayude también Un poquito Partido frontal Viva Athletic Chavales Está todo ya dispuesto Para que arranque el encuentro Sacan ellos de centro Y sin más Vamos a por ellos Y a buscar victoria hoy Se puede chavales Ya está el partido En movimiento Y es Bown El que la toca Hacia Vicente Arranca por tanto Este partido Nosotros que jugamos Con una táctica En las que pues Las veremos un poquito Más venir Esperaremos un estilo Más cauto A que ellos Vengan por nosotros Un campo Que es medianamente abierto ¿No? El nuestro Jugamos arropados Por nuestra afición Y buscando El contraataque Que yo creo que puede llegar A funcionar Estamos iniciando Con mayor posesión Esperando ya la primera jugada Ojalá de peligro Para realizarla Ojo porque Cisneros Se lleva tarjeta amarilla Voy a hablar con Cisneros Y le voy a pedir Que suavice entradas Aunque este igual No puede suavizar Sí, menos mal Suaviza Y vamos con el partido Y tenemos ocasión Ahí va Rudy Para Athletic La cuelga La olla El portero Pero que habéis hecho Por Dios La cantada de Irizíbar Colgado La cantada de Irizíbar Tío Pero que es eso Por favor Pero que es eso Colgado Voy a animarles Voy a animarles Pero vaya cagada de Irizíbar Es que fijaos Vaya cantada del portero Sale ahí a por uvas Lamentable Mira que Irizíbar Suele hacerlo bastante bien Se han encendido Irizíbar se ha motivado Bueno a ver Porque vaya tela Madre mía Comenzamos el partido Con amarilla Y con gol ahí Por cantada del portero Arranca La siguiente jugada De nuevo otra vez El Athletic Ahí está Diarrá Ese centro del campo Más cercano a la zona Del Athletic En campo Ahí está Zarraga Por ese flanco izquierdo Avanza el 10 hasta el final Ahí la busca colgar La pone al segundo palo Al salto Irizíbar Otra vez Irizíbar Pero que es esto tío Que pasa ahí Colgado No entiendo nada De verdad te lo digo No entiendo una mierda Que estáis haciendo chicos Que mierdas Estáis haciendo De verdad O sea Le voy a decir que Me cago en la leche Tío O sea Tácticas Y voy a cambiar ya el estilo O sea Ya se me ha ido a la mierda Todo el partido Voy a poner este estilo táctico Y se me acaba de ir a la mierda Todo el partido Voy a quitar a Cisneros Voy a meter a Alberto Rubio En su lugar Lo ponemos ahí de enganche Este hombro lo voy a poner Como delantero avanzado Y voy a hacer la misma configuración Que en la otra táctica Que toma más riesgos Que dispare más a menudo Y que regatee más Y se nos acaba de joder Todo Se nos acaba de joder Todo Chavales Ahora mismo Pero bueno Es lo que hay ¿No? Este lo voy a poner Como delantero adelantado De ataque Y este lo voy a poner De apoyo Juega un poquito mejor Por ahí ¿No? Vamos a ver Chavales Porque se nos acaba de joder Todo bastante Y a ver Realmente Igual no Igual voy a editar eso Porque realmente Díaz creo que le pegaba mejor Creo que Díaz tenía Un mejor disparo Remates Bueno remate tiene 6 Tiros lejanos tiene 14 Y David Remate tiene 9 Tiros lejanos tiene bastante poco ¿No? Creo que así está bien Realmente un poco más atrasado Para que le pegue de lejos Y este que avance más En el juego ¿No? Venga pues sin más Chavales Hacemos los cambios Entra Alberto Rubio Le voy a pedir Que les echen más ganas Que les echen más ganas Venga va chavales Encendidos Hay que venirse arriba Voy a poner estilo positivo Y venga va Porque es que no puede ser Minuto 13 de partido 0-2 ¿Qué mierda es esta? ¿Qué está pasando? Ericibar por Dios Céntrate porque me cago en la leche Balón para el Atletic Ahí va con todo Zarraga El 10 que avanza Por ese flanco izquierdo Sigue con todo El jugador del Bilbao Le está haciendo un partidazo Mira que llega hasta el final La pega como le da la gana Ericibar que la manda A saque de esquina Chicos Por fin para el portero Madre mía El Zarraga este Está haciendo lo que quiere El saque de esquina Ahí va con todo Rudy Rudy que la va a colgar La busca al segundo palo De nuevo El balón que se pase Se marcha afuera Tan solo un tiro hasta ahora La posición que está pues Mal para nosotros también Y se están tirando más Están siendo dueños Y señores del partido Encima Alberto Ahora amarilla Ay Dios mío Alberto Hijo no llevas ni 10 minutos En el terreno de juego Y ya la has liado parda Madre mía Pues venga le decimos que suavice Porque vaya tela Venga va por Dios Venga va por Dios Hay que despertar Que partido es este tío Que partido es este Que estamos jugando Ericibar por favor Está siendo el portero De la sensación Ahí en portería De toda la campaña Ahora va si la lías En el peor momento tío En el partido más importante De toda la temporada Loco de verdad Ahí tienen jugada ellos Iago Herrerín El cancerbero de Atletic La pone larga El salto Rudy Que consigue llegar E incluso prolongarla Para que le venga bien La vuelve a meter a la olla El salto Villa Libre Están cogiéndonos ahí Por los costados Como les da la gana Y no me está gustando En absoluto En cuanto al tema De táctica Ahí veis Tanto a este Como a este Voy a hacerles marcajes Voy a pedir Que sigan de cerca Que sigan de cerca A esta gente Marcar posición específica Voy a poner por aquí Al mediocampista Por la derecha Ahí está Y a este igual Aunque que los marquen Que los marquen Quería que marcaran más De manera zonal Pero es que me estoy dando cuenta Que nos están entrando Como les da la gana Así que que marquen De esta manera Y vamos a ver Porque madre mía Cómo está el asunto Cómo está el asunto Chavales De hecho en instrucción de equipo En lo que viene siendo La amplitud de la defensa Voy a pedir que esté Un poquito más abierta Porque yo creo que va a venir bien Están realmente atacando Solo por las bandas Creo que eso nos puede beneficiar A la hora de frenarles un poquito A ver si esos cambios nos ayudan Galarza que la toca delante Eguaras Recibe y la accede A la banda derecha Donde llega Pajarero La meta a la olla De Calde no llega El balón que se ha rechazado Díaz por arriba Que la gana Juega para David Ahí está el mediocampista Juega para Jaime La busca Jaime Se marcha fuera El remate del extremo Aparece que estamos llegando Un poquito más Le voy a pedir que Que se vayan arriba Es que no quiero decirles Nada más realmente Nos queda toda una segunda mitad En la que voy a tener Que dar más de un grito Así que a ver Zarraga está disponiendo Muchos espacios Para hacer centros Bueno pues ahí está La información Y Villalibre está teniendo Muchos cabezazos fáciles Así que deberíamos Marcarle individualmente Yo me he guiado por Juan Pero me cago en la leche Mira yo voy a hacer Lo que suelo hacer bastante Con frecuencia Marcar a estos dos Pese a que en ese Tutorial por así decirlo Nos viene indicado En esa guía Que no debes marcar Muy de cerca a esa gente Si pues tienen buen regate Pero claro ¿Cuál es el buen regate? En teoría O sea A este nivel Igual tampoco es que Tenga un regate excesivo Para la calidad De nuestra defensa Pese a que tienen Un buen regate Yo diría Para la competición En cualquier caso Chavales estamos muy mal Tengo mucho la posesión En la parte central Lo pasamos mal De la posesión En el campo rival Y más proporción de disparos Respecto a toques en el área Boom estuvo muy bien Por Bartelisbao Ellos también Perdieron la posesión En concreto a Rieta Y lo pasaron mal En nuestro campo Vamos al vestuario Voy a decirles que Espero una mejor actuación En la segunda parte Les voy a decir también Antes de mucho demostrar Y creo que tenéis lo necesario Lo mismo En el centro del campo Y lo mismo En el ataque Responden bien Venga por Dios Que eso nos ayude un poquito Vamos al partido Voy a intentar de hecho Subir la línea Lo máximo posible Y a subir este un poquito más también Jugamos con el fuera de juego Intentamos ser agresivos Aunque tengamos ahí amarillas Hay que intentar buscar el gol Como sea Yo diría que pongo más que decir Yo diría que pongo más que decir Voy a dejar que juegue en corto El portero Pero a donde le dé la gana Esto lo voy a desmarcar Hacemos contra Contrapresión Y que distribuya rápido Esto lo voy a dejar también estándar Las mínimas indicaciones posibles Confirmamos Vamos al segundo tiempo Chavales Y a despertar por Dios Que llega el primer gol Que llegue ya Dios mío Pues ahí está Galarza Moviéndola con mira Para nuestro portero Irizíbar Que vaya partito El que está haciendo hoy Vaya partidito Irizíbar Hijo de verdad No hay quien que te vea Y te reconozca En el día de hoy Oye Irizíbar Ponte la pila Estamos tirando un poquito más De cara a portería Estamos en la mierda Como en tiros generales Están ellos también por delante La posesión parece que está Un poquito más de cara ahora Veremos a ver chavales Porque ya sabéis que Tampoco nos acompaña Demasiado bien la condición Ellos tampoco la tienen Excesivamente buena Pero nos van por delante O sea que de momento A ver Estamos colocados ahora sextos Una mierda la posición esa En cuanto a táctica Pues ahí veis que Cristo Díaz Tiene tarjeta amarilla también Le voy a pedir que Que suavice él entradas De acuerdo Confirmamos Y venga por Dios Que salga de una jugada Les voy a pedir que Que les echen más ganas Venga Dios mío Y vamos a poner una táctica ya ofensiva A ver que tal Si se encienden Vale se encienden Venga vamos arriba chavales Vamos arriba eh De hecho voy a sobrecargar Que cojones Muy ofensiva Aquí de perdios al río O sea o llega el gol O nos vamos a la mierda Me da igual que me metan 7 Sinceramente Es que o metemos un gol ya O metemos un gol ya No hay más Las historias eh En última hora Siempre me decís que miro el resultado Espero que no lo quiero ni ver Tenemos jugada Ahí está Rubio Tocando para Pajarero Pajarero que la cuelga El balón arriba La saca Baquel Rebote le cae a Jaime El extremo La va a perder La recupera ¡Dia! Terrerín Hace un paradón Y la manda saque de esquina ¿Cómo va el español? Dios mío ¿Cómo va el español? Última noticia Va ganando 2-0 en el 50 Me cago en la leche Me cago en la leche Ahí la tiene David Esto no pinta bien eh David que sigue La filtra para Jaime Ahí en el área Combina para Sainz Sainz que toca hacia David de nuevo La va a colgar La busca al otro lado Ahí va a llegar el defensor Galarza Galarza que la vuelve a meter a la olla Malísimo el centro Que acaba siendo rechazado por el Bilbao Viene Guaraz ahí recuperando la bola Frente a Villaralibre Ahí está Guaraz que combina para Sainz La filtra para Alberto Rubio Que puede tener disparo Alberto la busca Pero tardó mil años en pegarle Alberto Dios mío Más sangre fría Más ansia Más electricidad Recupera al Bilbao Athletic Que inicia la carrera por el flanco izquierdo Va con todo Zarraga Bien tapado ahí por el lateral Es David Ahora el que recupera la busca Filtra a la banda derecha Puede ser buena la carrera de Guaraz Va con todo el extremo Eguaraz que llega La puede intentar meter Nada le frenaron de nuevo otra vez Y es ahora Diarral Que se encarga de subir la bola Para el Bilbao Va atacando el equipo de rojo Ahí va con todo Rudy Eirizíbar Que menos mal que hoy Acaba atajando una Eirizíbar Hijo de verdad Lamentable Pues mira Habiendo última hora Ahora mismo estamos en la mierda Chavales 2-0 Gol el último del 50 Estoy imagino que todavía no habrá acabado Pero teniendo en cuenta esto ¿Cómo se puede hacer contra el español? Que nos acaba un puntito Tenía que empatar O perder el español Ya sabéis Galarza arriba Vamos a ver Galarza Ahí jugó un poquito más Porque vaya tela Ahí está nuestro central Que la saca arriba Eguaraz Precibi toca para Recalde Ahí está el delantero De marcha de uno Sigue Recalde La jugada a la izquierda Con uno del pase Va a llegar Jaime La puede pegar Herrerín El rebote Díaz Pégale Díaz Díaz No hay manera Chavales El palo Que ayuda Al equipo Que va por delante Qué lástima Chavales Bajarero está muy mal Tienen ellos jugada ofensiva Va con toda Arrieta Arrieta que la busca directa Y se va alto El remate del jugador del Bilbao Remarcha arriba Ya con un cambio hecho Tenemos a Díaz un poco en la mierda Que va a jugar todo el partido Díaz No me jodas Ahí está Villalibre de nuevo Volve a buscar otra Irizivas Que detiene Qué tal por aquí Solo motivado Iriziva Nuestro portero 6 con 4 Recalde Recalde no está Metemos a la borda Chavales Metemos a la borda Qué tal la borda delantero avanzado Magnífico Pues ahí está Entra el experimentado delantero Que tuvo fortuna El anterior partido Saliendo y metiendo un gol Veremos a ver qué tal lo hace ahora Les voy a pedir que Que se vayan arriba Les voy de hecho a animar Venga va chavales Va Les animamos un poquito A ver qué tal Madre mía Y esto se nos va Ponemos en el partido Ahí está Hacer cambios Nada No le sirve de nada Los ánimos Seguimos chavales Ahí está Galarza Que entró para recuperar La bola que va para Cabo Cabo la vuelve a colgar El balón que se pasea Pero qué pasa en defensa Tío Qué ocurre ahí atrás Qué mierda se está Luego para Zarraga Zarraga con Rudy Rudy que la estampa En un defensor Y esa bola se marcha a banda Voy a meter por Galarza A Es que está haciéndolo bien Galarza A mí me voy a quitar a Javi Ramiro Voy a meter a Casado Ahí está Defensa por aquí Este Está por la izquierda Y es diestro Y este es Diestro también Pues ya Hasta los dejo ahí tal cual No hay problema En cuanto a eso Marcamos el cambio en la defensa Porque en defensa Tenemos un problema ahí con Casado No está para nada en el partido Y vamos a ver chavales Por Dios Un golito Queremos maquillar No queremos perder 0-2 Este último partido No me jodas Pese a que ya está la cosa muy complicada Por ese español chavales Una victoria ya veis Que nos pondría a un punto El español que tiene que perder Y esto Esto está muy feo Esto está muy feo No tiene pinta que vaya a variar mucho En favor de nosotros Ay Dios mío Ay Dios mío Nos acaba esto Dos cambios Me queda el último Seguramente metamos Igual por ahí está Rubio Díaz está bastante en la mierda Aguara 6,6 Tanto 6,5 Voy a hacer cambio Voy a quitar a Santos Voy a meter a Andoye Ah no me queda más cambios Es verdad Hemos cambiado también a Alberto Rubio No me acordaba en el primer tiempo Pues ya están todos los cambios hechos Chavales Sin más Ahí sigue el partido Díaz arriba Rubio que la gana Aguara es que toca para la borda Ahí está el delantero Porque a la borda la juega para Díaz Terrerín de nuevo aparece Saca los puños Disparo bastante seco y duro de Díaz Que se marcha rechazado A saque de esquina Ahí está el canario Toca hacia David La tiene el mediocampista La busca colgar La pone a Casado De nuevo la repelen Va a ganar otra vez El central Este combina para David David la traza buscando a Díaz Llega Díaz Que combina para Galarza El central la pone otra vez Hacia Díaz Que la vuelva a colgar Al remate de la borda Y otra vez Terrerín Pero había falta de la borda En ataque Y balón para el equipo visitante Otra jugada Ahora para ellos Va que Tocando hacia Luengo Ahí está luego otra vez Hacia Baqué Este último que la toca Arriba El balón que va directo a Saen La joyita en defensa Que la verdad que no ha aparecido demasiado Sinceramente el equipo Ha estado un poquito perdido Que por cierto Vaya balón arriba La carrera de la borda A ver si llega Lo tiene complicadísimo En lo que viene siendo a tácticas A intentar poner esta gente Que vaya a carrilero de ataque Que suban Me la juego tío O sea Que vayan arriba Y que se la jueguen Recuperamos la posesión Ahí está David David que puede avanzar A ver si busca el disparo Juega para Guaras Otra vez Es que Errorín es un Es un porterazo increíble O sea De verdad O sea Entre Gryzibar no ha estado hoy Y Errorín que es una bestia No hay manera chicos No hay manera No sé qué más decirles Este que Que juegue con rapidez Que saque el largo Tampoco más que decirles Sinceramente Es que no tengo nada más que decirles La verdad Es un partido en el que no No se puede decir nada más No se puede decir nada más Estamos haciendo todo lo posible La máxima presión posible Estamos arriba Estamos atacando lo máximo Pero es que no hay manera Cuando no hay manera No hay manera Cuando el partido está como está Hemos intentado mejorar En cuanto a disparos La verdad que hemos acabado Cazando al Bilbao Que ha bajado el ritmo Como es normal Con ese 0-2 Pero no llegamos Ahí está Sainz Por la izquierda Sainz que la cuelga la olla Al remate No llega nadie El rebote lo pilla Rubio La cuelga la olla Vuelve otra vez a ganarle a Alberto Le pega a Alberto Y gol, 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 gol Golito de Alberto Maquillamos el resultado Un tanto que de poco sirve realmente Porque habría que hacer dos Y esperar a una posible derrota Del español El que no va a llegar Porque va ganando 2-0 en su casa Si no recuerdo mal Mete a Alberto Rubio Al menos maquillamos un poquito el resultado Y venga Les voy a animar Qué huevos No, no Les quiero elogiar en verdad No puedo cancelarlo ahora esto Madre mía Se ha liado Balón a la olla Llega Jaime Otra vez de Rerín De verdad Me tiene Vaya digita de Rerín Vaya digita de Rerín Sainz que la caza Juega en corto Y la conduce ahora casado Ahí está el defensa Toca atrás para Irizibar Irizibar Que la tiene en portería Mal partido del portero Que la vuelve a subir para Jaime Este que la pierde ante Bernabé La que la recupera Este juego para Kao Y balón para el Bilbao Va con todo el equipo visitante Rudy Inicia ahí esa carrera Metiéndose hacia adentro El once que la pone para Diarral Mediocampista Reconvertido realmente delantero Combinado para Rudy Llega el tercero del partido Llega el tanto del Bilbao Y llega ya pues yo creo que Que el último mazazo del Bilbao Athletic Para sellar el resultado Y para darle la victoria Al equipo Al equipo que pues Actualmente Pues nos ha dado la vuelta En esa pequeña En ese pequeño duelo que teníamos ¿No? Conseguimos la victoria Del partido inicial de temporada Y esta vez pues ha sido para ellos David que la cuelga Esto se va a acabar chavales A ver si llega otro ¿No? Pero bueno Por lo menos para maquillar un poquito David que la busca a pegar El balón que se ha otra vez rechazado Veis ahí en tiros Que hemos conseguido darle la vuelta Al partido En cuanto a eso Ganando también la posesión Para el final pues Yo creo que errores Sobre todo en defensa Han propiciado Que hoy El Izarra Este por detrás también ¿No? Balón arriba Busca Navilla Libre Y el balón que se acaba Perdiendo chicos Por línea de fondo A menos de 30 segundos Para el final del partido Y Zibar Que la busca Larga arriba El balón que directamente va a Boom Que está haciendo un gran partido En defensa Ojito que recupera El conjunto De la Izarra La ponen rápido arriba Para Jaime Que puede llegar Ahí está Jaime Se queda sin espacio Al final acaba perdiendo Frente a Bernabola También gran trabajo en defensa La acaba regalando Y es casado el que la sube Balón para Díaz Ahí está el Canario Una lástima ¿No? La lacra que hemos tenido En el centro del campo Que la verdad que tampoco Teníamos muy poblado Y que pues bajó el nivel De nuestros centrocampistas Sin más chavales Derrota Preveía una victoria Al rival atlético Hoy como así ha sido Pues sin más Hay que dar eso Al final conseguimos Hacerle frente En cuanto a las estadísticas Al rival Pero no pudimos Sacarle más al partido Una lástima Voy a decirles que Bueno aparte del resultado Ha sido una buena actuación Me quedo con eso ¿No? Joder pues no han respondido Muy bien ¿Eh? Voy a decir que han tenido Mala suerte ¿No? Sin más ¿No? Que han tenido mala suerte Yo creo que han jugado bien Oye creo que le han echado ganas Ha sido error defensivo Sobre todo Pero bueno pues ahí queda Un poco eso ¿No? El último partido Tampoco quería en el último partido Decirles ahí que lo han hecho mal Porque de que va a servir realmente Y bueno pues el Bilbao Que nos ha adelantado en posición Pero que de poco va a servir Ya esto Vamos a verlo ahora luego En el otro gráfico Golpe de suerte el Bilbao El Espanyol B logra asegurarse El puesto de Playoffs Pues sin más Acabamos la temporada Chavales en sexta posición Ahí está el resultado final Nos acaba adelantando el Bilbao Y el Espanyol B Que nos vuelve a ganar la partida Dios mío El Espanyol B Nuestro verdugo particular La ganó con el Villarreal Como decíamos al principio del episodio Y nos lo vuelve a hacer Ahora contra Alizarra Ojalá que no le veamos más En pintura al Espanyol Porque vaya tela De verdad Que coñazo Que nos tiene montada este Espanyol B Lamentable Pero bueno Ahí quedamos en sexta posición Como digo Creo que ha sido una temporada Muy pero que muy buena Lo podréis ver realmente En la directiva En resumen La directiva está muy contenta Con el liderazgo del equipo Y están pues Con la seguridad del puesto Muy seguro Y ustedes están Muy satisfechos de lo hecho Sin más Me gustaría pues Que dierais una conclusión A la temporada Que lo he visto En esta campaña Con Alizarra Voy a dejar esto Un poco en stand-by Envilo Al próximo episodio Que será pasado mañana Para saber realmente Si seguimos en Alizarra O nos vamos Pues sin más Chavales Esto queda aquí Muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo En todos los episodios Que ha contado Este periplo en Alizarra Veremos a ver Que sucede próximamente Arrancaremos con ganas Una siguiente temporada Ya veremos en Alizarra O en otro club Habrá que ver pues Que se hace Pero todo eso Lo sabréis ya En futuros episodios Muchas gracias por estar ahí Y sabéis que un like Se agradece un montón Un comentario Igual vamos todavía El contenido se está aquí El canal sigue creciendo Recordad que tenéis ahí En Twitch también Y mis redes sociales Ahí en la descripción En Twitch estamos haciendo FM19 con suscriptores Estamos petando brutal La FML Como está Toda esta Haciendo un contenido brutal De FM Pues tanto en Youtube Como en Twitch Como digo Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos Ahora sí que sí En el siguiente episodio Chao familia